muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos al estreno de una nueva serie bueno después de un tiempo que quería traer esta serie al canal que por una u otra razón al final siempre se ha acabado retrasando bueno pues ha llegado el gran día y por fin se estrena este Prince of Persia en las arenas del tiempo bueno un juego que yo jugué originalmente en Playstation 2 año 2003 creo que es yo lo jugué a un poquito de salir un juego que me maravilló me parece una auténtica maravilla hoy por hoy pues son 15 años los que han pasado de su lanzamiento pues se puede ver por ejemplo que el aspecto gráfico pues mirar las texturas de los árboles que se ven un poco cuadraotas pero recuerdo que este juego cuando salió en su época fue pues prácticamente el top gráfico de esa generación un juego que viene a reinventar un poco el título original del Prince of Persia juego del año 80 ahora sí que estoy hablando de cabeza no sé 85 me parece y que bueno nos narra una aventura increíble en el oriente medio bueno como empezamos serie me gusta siempre hacer una dedicación y unos pequeños ajustes para empezar la grabación vamos un momentito a opciones sonido vale veo que ya lo tengo ajustado perfecto muy bien bueno pues antes de nada antes de empezar con la grabación de la serie hay un número de personas suscriptores del canal suscriptores que casi siempre están ahí apoyando al canal con sus visitas y bueno pues quería dedicarles la grabación de la serie me he hecho un pequeño listado pues la mayoría de ellos son suscriptores que o bien me han dejado mensajes en algunas publicaciones en la pestaña comunidad del canal o bien en vídeos o bien en una encuesta que hice no hace no mucho para ver qué serie extraía al canal y mencioné esta de Prince of Persia las alejas del tiempo bueno pues estos suscriptores y a los que les dedico principalmente la serie en realidad le dedico la serie a todos mis suscriptores pero bueno quiero mencionar a Conchi Alonso Pérez a Hugo Rubio 0188 a Miguel Aos Pérez a Sibli Calderón a Isma Pérez a Joan Muñoz a Jaime Conde a Fernando Antonio Litsi a Robert Christopher González a Enrique Gallegos bueno este es increíble el nick que tiene Luke soy tu lesplay increíble muy bueno Luke a Álvaro Cebrián a Brian Antonio a Diego Pérez Castro a un usuario que se hace llamar JP solamente JP a Miguel Bello y a Samuel Zahid López que son suscriptores que me han dejado específicamente mensajes de si trae al canal este título bueno pues a vosotros también va dedicado especialmente la grabación de esta serie y nada más vamos a empezar una nueva partida ya tendremos tiempo de hablar de las aventuras del príncipe y de bueno de lo que supuso para Ubisoft la creación bueno no voy a decir la creación pero sí la reinvención de la saga Prince of Persia ahora viene una típica escena introductoria para que nos pongamos un poquito en contexto vale ahora tras la escena empezamos a jugar y os voy contando cositas hasta ahora casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados el tiempo es un océano en la tormenta os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto sentados y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman un poderoso rey de persia en ruta hacia azad con un reducido século atravesamos la india donde promesas de honor y gloria intentaron a mi padre a caer en un amargo error ahora hijo mío confío en que vuestra majestad recordará su promesa dentro se encuentran las cámaras del tesoro del maharajá mira como acaban acá digno descendiente de un guerrero ah creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado o siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal si lo crees te equivocas porque en aquel momento sólo pensaba en una cosa en el amor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla bueno ya tenemos el control del príncipe como veis con el analógico izquierdo controlamos a nuestro protagonista y el analógico derecho para controlar la cámara bueno una cámara que en este juego siendo plataformas en 3d tiene mucha importancia en el control de la cámara ya lo iré viendo en distintas situaciones porque como ya os he dicho el juego no pues se basa mucho en sus mecánicas en el tema del plataformeo y el cómo seguir avanzando realmente no es que sea un juego excesivamente complicado aquí yo diría que prácticamente la dificultad es descubrir cómo se sigue avanzando en la historia pero cómo se sigue avanzando no argumentalmente sino cómo se sigue avanzando por el lugar en el que hay que continuar bueno r2 para activar la vista en primera persona nos viene muy bien como ya he dicho para mirar detalles a ver dónde nos podemos agarrar o dónde no vale y con el l2 vista panorámica esto es muy importante también porque una vez activamos la vista panorámica ahí lo veis nosotros podemos controlar nuestro personaje podemos rodar como veis siempre y cuando bueno mantengamos así está esta misma vista si volvemos a darle otra vez al botón recuperamos la vista normal vale venga vayamos hacia el borde porque lo primero que vamos a hacer va a ser un tutorial r1 muy bien y de aquí hacemos un salto perfecto vale con el botón cuadrado se fundamos y el botón por alguna vez más para golpear hay ciertos objetos destruibles pero bueno no son tampoco nada del otro mundo veis aquí nos pone nos pide otra vez que activamos la vista creo recordar si efectivamente con el botón este es r3 ya sabéis pulsando el joystick analógico hacia abajo situamos la cámara en la espalda del príncipe que eso es la verdad que es muy muy útil por aquí bien y con el botón círculo envainamos en la misma espada que sacamos bueno el tema de las luchas en este juego ya lo veréis son muy sencillas no tienen ninguna historia aquí de hecho vamos a aprender a luchar contra nuestro primer enemigo vale es un lancero vamos a llamarlos a estos los lanceros cuadrado para atacar r1 para protegernos ahí lo veis cómo se cubre mira en plan torero el príncipe esto no contaba con ello en nuestro amigo lancero que podemos saltar apoyándonos en su mismo alante con equis y el analógico hacia un lado podemos rodar su pez lo para guardar la parte es que leerá que subimos por aquí bueno mientras nos enfrentamos con este colega cuidado por los pelos es bueno como decía prince of persia la sanidad del tiempo juego del año 2003 que bueno ya sabéis que fue remasterizado el juego actualmente hubo muchos aquel día que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla y a quienes su rey pudo haber expresado como corro dijo a rustam sois los más nobles de mis guerreros pero en cuanto mi espada se teñó de sangre supe que yo no seguiría ese camino yo no me ganaría el respeto de mi padre matando sino siendo el primero en encontrar la cámara del tesoro del maharajá y las maravillas que allí se guardarán vale la cámara del tesoro del maharajá bueno como decía año 2003 prince of persia salió para la playstation 2 desconozco si este primer título sé que luego la saga se hizo multi desconozco si este primer título sé que empecé si salió también no se salió en esos entonces yo creo que estaba en el mercado gamecube y xbox y no sé si salió para esas plataformas la verdad estoy hablando un poco de cabeza yo no juego en playstation 2 hace un montón de años os hablo pues si juego salió en el 2003 a mejor en el 2004 y prácticamente se puede decir que que después de tantos años que lo tengo tan tan no olvidado se puede decir que vamos a disfrutar el juego por primera vez bueno pues luego ubisoft en el 2007-2008 no recuerdo muy bien tengo por ahí la caja sacó el prince of persia trilogy que incluye los tres juegos que salieron del prince of persia en la generación de 128 bits remasterizados y como veis lo que es el juego en lo que es el juego dentro del juego el gameplay se ve muy bien se ve que el juego está remasterizado y tal y se ve algo mejor y además corre a 60 fps es cual genial pero no deja pues el tema de los modelados que se ve un poco pues eso de la generación de 128 bits venga vamos para acá dicen que la saga assassin creed le dio de bueno le dio de esta otra saga de sus mismos creadores yo creo que no la verdad que no tiene mucho que ver simplemente pues en la saga assassin creed también hay el tema del plataformeo para colgarnos de cornisas y demás pero estos juegos del prince of persia son mucho más lineales y bueno personalmente no pienso que tenga mucho que ver con la saga assassin creed venga continuemos por aquí nuestro objetivo es ha dicho era la sala del tesoro no como veis aquí cae de todo venga junto a la pared con el botón r1 veis nuestro príncipe corre por la pared estupendo se activa esa especie de tiempo bala estilo matrix que la verdad que queda muy chulo este juego cuando salió en el 2003 fue todo una revolución ahora mismo lo veis y dices puf se nota eh se le nota un poco el paso del tiempo pero cuando salió en el 2003 yo creo que fue una auténtica revolución vale no lo vamos a parar a destruir el mobiliario porque no creo que tenga no 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 creo que no sirva para nada y como veis nuestro príncipe también escala postes y se permite incluso impulsarse ahí lo veis venga vamos a ver cuantos tenemos aquí dos lanceros y dos dos apadachines ¿no? venga vamos a empezar por este estamos rápidamente a ver quien viene de los tres aquí hay toñas para todos eh uno fuera se han quedado aturdidos estupendo muy bien pulsa aquí para saltar y agarrarte al saliente vale pues eso vamos a hacer avanzamos por aquí con círculo nos lo dejamos caer ahí lo veis nuestro príncipe trepa y salta de ahí bueno pues los parecidos que digan avanzadas es el click y bueno siendo de los mismos creadores la misma compañía pero vamos salvo eso yo creo que poco tiene que ver un poco de otro vale aquí creo que nos podemos dejar caer un pelín bien y ahí hay un agujero en la pared vale a ver tenemos guardias aquí me puedo dejar caer ¿no? a ver uy cuidado venga me pido un agujero en los uno muy bien venga a ver ¿cuántos hay? hay tres ¿no? a ver ¿por quién empiezo? por ti no busquéis un sistema de combos medianamente compuesto en este juego aquí solamente hay pulsar el botón de ataque es que el juego realmente no se basa en eso el tema de las luchas está un poco más para adornar que otra cosa el sistema de combate es muy sencillo a ver bueno aquí tenemos las fuentes de agua que nos van a suministrar vida a nuestra barrera de vitalidad y la veis de color azul pero como la tenemos llena no nos deja interactuar si nos hubieran herido podríamos beber de bueno de la fuente y recuperar algo de vitalidad a ver ahí venga saltamos bien giramos ya digo un juego con muchos tintes plataformeros y que muchas veces nos va a costar más el cómo seguir avanzando en el tema de las plataformas a por ejemplo el tema de las luchas por aquí ¿debo continuar mi historia a partir de aquí la próxima vez que nos interrumpan? le voy a decir que no porque sí ¿cómo gustéis? porque como veis el juego cada cierto tiempo nos permite la posibilidad de guardar aunque hay también unos puntos de guardado específicos ¿vale? por aquí no sé si este juego tiene algún coleccionable la verdad que no lo recuerdo muy bien pulsa R1 para recorrer la pared y luego pulsa X para saltar muy bien y ahí pulsamos X estupendo cámara lenta perfecto vale saltamos saltamos bien llegamos a un sitio y allí y allí yacía inaccesible la daga del tiempo un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria si conseguía llegar hasta ella vale vamos a ver por aquí puedo correr por la pared correcto bien corremos saltamos bien bueno pues aquí está la daga del tiempo pero como veis está en una especie una especie de pedestal pero por aquí parece que no podemos acceder nos ha indicado la secuencia que hemos visto antes veremos más secuencias de ese tipo en el que nuestro príncipe sufre una especie de como de bueno flashback no flashback es como que tienes una visión que te parece haber vivido ¿no? ¿no es así? o no eso es un déjà vu bueno sí pues nuestro príncipe vivirá una especie de flashback en el que se nos mostrarán en determinados puntos del juego lugares o situaciones por las que vamos a pasar en un futuro eso está bastante chulo también nos dejamos caer aquí y salimos por ahí vale veo postes con cuchillas bueno las trampas también están a la orden del día aquí en este juego evita cosas puntiagudas las cosas puntiagudas vale bueno esta trampa en principio es muy sencilla de evitar perfecto a ver ahí nos podemos dejar caer sí vale perfecto vale esto tiene pinta de ser unos baños o algo así ¿no? vale pero veo que por aquí no tengo no tengo salida con lo cual subimos y subimos tengo que corretear por la pared ¿por qué sí? venga correteamos bien se ha enganchado venga ahí puedes subir que hay un saliente venga saltamos correcto y de ahí vamos a hacer otro salto hacia atrás perfecto vale vale vamos bien vamos bien venga llegamos a una cámara una cámara que tiene pinta de ser cuidado de ser enorme a ver nos podemos caer cuidado que vibra el suelo cuando vibra el suelo se desprende a ver no sé si me dejo caer ahí sí vale vamos a ir mejor así cuidado venga salta por aquí sube mira ahí nos podemos enganchar bien vale nos dejamos caer otra vez nos dejamos caer dirige el analógico más allá del saliente y pulsa X para saltar bien uff fijaos la amplitud de esta cámara enorme vale la vaga del tiempo está ahí vale muy bien ahí debería poder agarrarme bien vale venga hacia atrás tal como vamos tal como vamos hacia atrás yo creo que por aquí ya nos podemos dejar caer ¿no? sí perfecto más fuera bueno aquí nos va a decir que no podemos hacer nada porque no nos han herido vale bueno pues ahí la escalera está cortada el único camino posible que veo es ascender por aquí vale no sé si por aquí podemos subir sí vale aquí saltamos hacia atrás bien en la mano de la estatua estamos llegando no sé muy bien dónde pero bueno ahora saltamos saltamos ahí va esto hay que tener un timing correcto vale espere un momento perfecto aquí está la vaga del tiempo arena tenía lo que había ido a buscar era el momento de salir de allí exacto vale corremos portador de arena perfecto vale cuidado con las cuchillas que esto se viene abajo a ver vale cuidado a ver vale aquí no nos dan vamos a ver por el medio eso es ahora que puedo subir vale vale ¿dónde llego? una cámara nueva padre he obtenido honor y gloria para nosotros majestad me prometisteis los tesoros del maharaja que yo eligiera es sadaga no negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla vos podéis elegir entre los restantes tesoros del maharaja excepto aquel reloj de arena será un precioso obsequio para el sultán de azar cuando pasemos por su ciudad sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección y unas decenas de siervas jóvenes sí con eso bastará que no se toque un solo pelo de doncella o animal hasta que yo haya elegido que se sepa que el rey Saramán es magnánimo en la victoria desconfía del hombre que traiciona a su amo y nunca contéis con sus servicios o sabréis lo que es la traición para mi desgracia yo aprendí tal verdad el día que llegamos a azar como honorables huéspedes del sultán amigo mío vuestra visita llena de honor y gozo mi pobre y humilde morada en todo el mundo es conocido el esplendor de azar espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India os concedo las arenas del tiempo que la amistad entre nuestros reinos dure hasta el fin de los tiempos la arena ¿por qué brilla? yo os lo diré en el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre desafortunadamente tan solo la taja puede liberar las arenas del tiempo y esta pertenece a alguien que está por encima de mí un joven príncipe con más valor para su madre que todas las riquezas de la India querrá tal vez complacernos no no deteneos es este su propósito ganicia ganicia se cataga gancha gancha padre dame la taja no has liberado las arenas del tiempo yo puedo deshacer tu gesta entrégamela bueno bueno la que se ha liado con el tema con el tema de las arenas bueno vamos a ver vamos a empezar por este ahora ya disponemos de doble arma como veis a ver a ver espérate un momentito tengo que separarlos tengo que separarlos porque si no no podemos volver locos vamos a empezar con uno de ellos eso es que todos perfecto bueno veis que nos ha salido un nuevo indicador ahí justo al lado de la barra vitalidad que son esa especie de cuatro esferas de color dorado color arena por así decirlo bueno pues esos son los depósitos de arena cada vez que los aniquilaba resurgían de nuevo para luchar no tardé en advertir que la única manera de liberarles de su monstruosa muerte en vida era introducir las arenas que les poseían perfecto esa joven sabe más de lo que aparenta vienen más enemigos se han transformado en una especie de criatura muerta viviente ahí va cuidado cuidado bien te he parado ahí no te levantes tú tampoco eso es madre mía un auténtico acróbata el príncipe persia sí señor mira mira está dedicado a mis suscriptores del canal sí señor cuidado cuidado estos grandones son muy puñeteros eh cuidado hace un combo y todo sinvergüenza vamos ¿por dónde? ¿tú? venga venga ¿por dónde? fallado colega ¿por qué? 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 Bueno, pues estos son los puntos que os he comentado anteriormente Donde sufriremos una especie de flashback Y podremos guardar la partida de forma manual Vamos a guardar en este punto Vale, vamos a empezar Hemos empezado partida desde cero, o sea que Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Bueno, parece que se acaba de levantar de la siesta, ¿eh? El príncipe Vaya, vaya la que sale ya Me creéis loco Lo detecto en vuestra mirada Pensáis que mi historia es imposible Y tal vez esté loco Quien no hubiera enloquecido ante los horrores que he vivido Pero os aseguro que es del todo cierta Vale, por aquí tenemos un hueco Por aquí ha escapado la joven Que tiene pinta de que sabe más de lo que parece Mírala Vaya Por aquí no puedo pasar, ¿no? No Vale Vista panorámica Vale Pero tengo una habitación por aquí Por aquí puedo pasar Vale, parece ser una especie de dormitorio Mira, ahí hay una cama Súper chula Bueno, ya sabéis que esto es un palacio Y aquí todas las habitaciones tienen un tamaño desproporcionado Vale Si tienes problemas Utiliza la vaga Mantén pulsado el botón L1 Para retroceder Voy a explicaros un poco Cómo funciona el tema de la vaga Porque es que esto está realmente chulo Si nosotros Hiciéramos un salto Un salto al vacío Por ejemplo Si yo saltara de aquí hacia abajo Que me voy a pegar un talegazo el copón Vamos a verlo Puedo Usando la vaga Si lo veis Deshacer la última acción que hemos hecho Entonces descubrí que el milagro que había vivido Por el accidente en la cámara del tesoro del Maharajá Podía usarlo a mi voluntad Tan solo tenía que pulsar un botón en la empuñadura de la daga Y podía retroceder en el tiempo Está muy chulo, ¿eh? Porque cuando nos equivoquemos al saltar Siendo un juego tan plataformero como es Como os he venido comentando Pues El juego nos permite ciertos errores Poder sus Las estancias de invitados Donde mi padre Todo nuestro séquito y yo Deberíamos haber pasado la noche Permanecían frías y silenciosas Las arenas del tiempo Lo habían arrasado todo a su paso Y despojaban del calor y la vida A todo lo que tocaban Y a mí Que había desencadenado el cataclismo Se me había perdonado ¿Habría otros como yo todavía con vida Ocultándose entre las ruinas por temor? No lo parecía Bueno Podemos usar la daga para recuperar Números de arena Que son esos depósitos de los que os he dicho Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Una cama bien chula Vale Mira ahí hay una barra Donde nos podemos colgar A ver por aquí Sí A ver No Simplemente Nos podemos Ahí agarrar Vale Con R1 Nos balanceamos Venga Otro impulso más Vale Perfecto Venga Aquí nos podemos aupar Muy bien Venga Despacio Despacio Cuidado Ahora tenemos que Recorrer la pared Y saltar en ese punto Y balancearnos Correcto Vale Habíamos entrado Cuidado No te No te No te vales Príncipe Habíamos entrado Según estamos mirando Está el otro balcón Por el que habíamos entrado Y ahora vamos a salir por este otro Con lo cual hemos evitado ¿Veis? El bloqueo de piedras que había Mira La joven Vaya ¿Era verdad que la había visto? ¿O me habían jugado los sentidos una mala pasada? Exasperados por los horrores vividos Y habían evocado a un fantasma Sea como fuera No descansaría hasta volver a encontrarla Vale Vamos a ver ¿Puedo saltar? No ¿Veis? Me he pegado un telegazo No pasa nada Recuperamos Vale ¿Qué? Así no, príncipe Por aquí Eso es Venga Tenemos que tener en cuenta una cosa Los depósitos de arena Que tenemos llenos Actualmente Es el número de veces Que podemos Cometer errores ¿Vale? En este caso Creo que tenemos tres ahora mismo O sea que Si intentamos Lógicamente Retroceder el tiempo Sin tener Los depósitos de arena llenos Ya sabéis que De nada nos va a servir Vale Por aquí está bloqueado Y no puedo avanzar Y por ahí Tengo el acceso A otra habitación Pero Vamos a recuperar Un poquito de agua O sea de vitalidad Viviendo agua Las fuentes siempre Nos van a devolver Toda la vitalidad Aunque estemos Poco O mucho O muy heridos Siempre Siempre O sea no te llenan un poco Te llenan del todo la barra Y bueno amigos Pues este me parece Un buen punto Para dejarnos El primer capítulo De este Prince of Persia Las arenas del tiempo Espero que os guste Esta nueva serie Que traigo al canal Ya lo digo Es un juego Que está muy entretenido Está bastante bien Y bueno Pues viene Viene a contrastar Un poco Con lo que Hemos jugado En el canal Que a mi me gusta eso Si por ejemplo Os traigo un juego De terror Cuando lo completamos Traeros otro juego Distinto Género distinto Y no centrarnos En una cosa Traer variedad De géneros Y de títulos Al canal Por mi parte nada más Me despido ya Os mando un saludo Agradeceros que estéis ahí Apoyando el canal Con las visitas Nos seguimos viendo Cuidado mucho amigos